Veneno Quiero ser el mejor aunque les suelo les moleste Siempre estoy escupiendo veneno Soy del desierto la vida de la serpiente Habilitada a mi se me da habilitar su debilidad Vivir el rap fuera del lente Ya no busco la fama ni busco ser referente Quiero vivir en calma sabiendo que nunca tuve un verdadero contendiente Me están matando estas ideas me hacen el blanco de Dios Es un terrenal en su zona sus ideales golpea Fucking wanna piss I just wanna be like me No combino con su estupidez estúpidos y teres Manejados con las cuerdas de la red Me piden un argumento como hago que mi talento trascienda Pero el abogado del diablo siempre se las ingenia Estoy al borde de la muerte cada que grabo otro track Todos hablan, todos saben hasta que escuchan el bang Paralizo mis latidos en cada frase que pienso Y tengo la misma inquietud que me mueve desde el comienzo Novato entre los poetas, valorado entre escritores Actualmente sigo intacto al veneno de los traidores No es común estar al margen después de tanta caída No hago planes a futuro por si no salgo ese día Como quieren que les cuente el secreto no es referente Soy la suma del fracaso y un éxito intermitente Pero el arte es relativo según cuentan los expertos Y yo pierdo otro reloj así de inseguro es el tiempo No se crezcan a mi lado están parados de puntitas Y el contraste con mi hermano siempre es pura dinamita No se irriten, abran paso, dejen el campo desierto No se fijen el descanso del que trabaja encubierto Quizá puedan mejorar pero eso nos regala el triunfo Yo también me autosorprendo, en esa parte no los culpo Cuánto yo daría por verte otra vez Cuánto perdería si nunca volvés Cada melodía grita tu nombre No hay un mañana pues me he quedado en el ayer Cuánto yo daría por verte otra vez Cuánto perdería si nunca volvés Cada melodía grita tu nombre No hay un mañana pues me he quedado en el ayer Mi cama está hecho un asco, lo equivalente a mi vida Sigo siendo donde el mal busca su casa día cogido Estoy donde no debo estar, pues miedo estar donde no estuve Y el tiempo pude entender que en realidad nunca te tuve Al final todo fracasa, tan solo es cuestión de tiempo Todo el mundo te traiciona, tan solo es cuestión de tiempo Quise verte y llegué tarde, tan solo cuestión del tiempo Y la historia quedó inconclusa, tan solo un error del tiempo Ya no te sigo en las redes, aunque sigo entre tus redes Y gracias al desbalance busco inspirar donde duele Siempre tema de mujeres, me entrepierdo en los papeles Y termino desfalcado pensando que me sucede Trato de hacerlo, no me resulta Vivir contento, cambiar de ruta No somos del para cuáles, es la verdad absoluta Más el vagón tiene peso, no se cambia de carril Y entiendo que al final de cuentas siempre se trató de ti Cuánto yo daría por verte otra vez Cuánto perdería si nunca volvés Cada melodía grita tu nombre No hay un mañana pues me he quedado en el ayer Cuánto yo daría por verte otra vez Cuánto perdería si nunca volvés Cada melodía grita tu nombre No hay un mañana pues me he quedado en el ayer Nuestro momento cada vez está más lejano Para mí fue todo y tú dices que solo fue en vano No hables de amor si nunca lo sufriste Como sufrí cuando partiste No sé cómo hiciste para volver mi cara triste Desde que me convertiste en un fuiste hoy Cada mañana tu ausencia me hace no poder salirme de la cama Te llevaste mis ganas No puedo amar por miedo a las dagas Que llevo incrustadas al pecho, también a la espalda Sigo despierto hasta el alba, recolectora de almas Sé que de alguna manera tú sientes algo de esta carga No puedo pensar porque no quiero verte más Pero cada vez cierro los ojos ahí estás Pero también te vas y llegan lágrimas Duelas aquí y allá Somos solo las tontas comedias de algún escritor Donde el antagonista siempre soy yo Y siempre termino siendo el perdedor ¿Por qué? La suerte se pone en mi contra siempre Me hace pensar que soy nadie Ve hacia donde se perdió mi fe Poder ser lo que quisiste ver Y nunca pude la razón porque detuve mis días en el ayer ¿Cuánto yo daría por verte otra vez? ¿Cuánto perdería si nunca vuelves? Cada melodía grita tu nombre No hay un mañana pues me he quedado en el ayer ¿Cuánto yo daría por verte otra vez? ¿Cuánto perdería si nunca vuelves? ¿Cuánto perdería si nunca vuelves? Cada melodía grita tu nombre No hay un mañana pues me he quedado en el ayer ¿Cuánto perdería si nunca vuelves? Es el rey Adrián Pep Tinta del Noro niña Dice Ey Si estoy leyendo tanto es pa' justificar mi verso Me jacto de inteligente porque crezco en el descenso No soy mejor que nadie y abucho la competencia Pero tengo que postrarme si quiero sembrar conciencia Provengo de la escuela donde el rap tiene mensaje Acreditado en la materia y no solo por los tatuajes La habilidad se nota y trabajo la precisión Para meter más contenido en los ojos se basa en flow Estructuro como arquitecto en cada párrafo logrado Buscando la perfección en lo que tengo emancipado No miento en ni una canción soy selectivo Si redacto encima se me nota el barrio soy más serio que un infarto Me comparo a lo grande denigro lo más mundano Aunque sea parte del proceso no pienso clavar mi mano Dejé la tonta idea de querer ser el mejor Pero pregunta a los mejores de Hermosillo quién soy yo El viento sopla por el fuego en cada línea quedo plasmado en el folio y en la mente del que envidia Nunca busco mi momento dejo que el tiempo decida Y aunque yo me encuentre muerto esta voz sí tendrá vida Por más cadenas que tengas tú nunca serás el hierro Por más prendas que te compres nunca sonará rapero Empezamos desde cero sin dinero en este viaje Y ahora seguimos en ceros pero quedó el aprendizaje Se acabó la cultura ya no existe la escritura Hoy por hoy solo hay modelos queriendo vender basura Hablan mal de las mujeres hermano tu madre es una Solo somos carne y hueso sabiendo mover la pluma Sin un pacto con el diablo ni con Dios solo conmigo Morir haciendo música vivir por lo que escribo Pregunta por nosotros que varios fueron testigos Desde el día en que iniciamos intacto quedó el motivo Seremos eternos Seremos eternos Convención es la bandera Eterroso Páginas las páginas dejando cada lágrima ¿Quién diría aquel niño que nunca habla de poesía? Seremos eternos Convención es la bandera Eterroso Páginas las páginas dejando cada lágrima ¿Quién diría aquel niño que nunca habla de poesía? Confusión Y no sé qué voy a hacer Si tengo que escribirte más o si tengo que beber Mi crisis es la sensación de no saber si reaccionar Cuando una luz intensamente rara me empieza a cegar Me siento tan extraño en este mundo tan cambiante Soy un alma con pena en esta piel como habitante Y para la discusión del no saber nunca hay salida Somos lo que sabemos o aceptamos de por vida La sensación extraña de sentir motivación Y no saber canalizarlo o tratar de usarla mejor Mi relación con el hip hop es un extraño tras la puerta Gritando y pidiendo ayuda porque siéntela te es muerta No entiendo qué hacer si buscan lo que más me gusta Y eso me lleve a ti de una manera un poco brusca Tan solo tengo seis días por semanas Va a insistir en conclusión Los domingos no están hechos pa' mí Y la inspiración inesperada se aparece cuando menos piense Hazme ser el puente entre la palabra y la mente Si entro alguna vez me quedaría para siempre Y la inspiración inesperada se aparece cuando menos piense Hazme ser el puente entre la palabra y la mente Si entro alguna vez me quedaría para siempre Entre soledades, ansiedades y temores Me encierro en mi oscura casa a tratar de cosechar flores Nadie es testigo del llanto Allá afuera nadie entiende Solamente cuando canto las emociones son fuertes Voy tarde de nuevo hacia la sucia realidad ¿Quién diría? Mi vida permanece esta sociedad La cual todos tienen algo Por lo que seguir luchando Donde todos tienen alguien Yo estoy solo pero aguanto Sin tocar la puerta la nostalgia me visita Quisiera estar preparado pero el dolor nunca avisa Estoy viviendo con tristeza Y otros muriendo de risa Y ahora sé con más certeza que un no se disfraza de un quizás En ninguna parte encajo una abeja sin aguijón Me estoy rindiendo carajo En este camino complejo no tomé ningún atajo Y ahora veo desde lejos el inicio que me trajo Y la inspiración inesperada se aparece cuando menos piense Hazme ser el puente entre la palabra y la mente Si entro alguna vez me quedaría para siempre Y la inspiración inesperada se aparece cuando menos piense Hazme ser el puente entre la palabra y la mente Si entro alguna vez me quedaría para siempre La gente se ríe de él Él llora hasta dormirse Pero al día siguiente ¿qué es lo que hace? Practica Y practica y practica con un objetivo en mente Que no vuelvan a reírse Un año después vuelve a ruino Se sube al escenario y toca el mejor solo que haya escuchado el mundo alguna vez Tinta el lodo No quiero reincidir No quiero reincidir, solo quiero reescribir Quiero regalarte un verso que te incita a compartir Quiero de manera sabia demostrar que en esta labia No existe nada, relleno solo ritmo, verso y rabia La mente está alerta, la mano está inquieta Subele el volumen y ve lo que inventa Déjame desahogar lo que he sentido de hace tiempo Y esta no es para ti niña ya se fue tu momento No quiero millones, quiero librerías Que mi madre viva lo que merecía Que sepa que el morro que vivía leyendo Pudo hacer lo que se propuso escribiendo No se cambia la meta, no solo saltara el plan Ya voy bien que cada letra de espacio me llevará Y esto no le pongo pausa, solo me paro a pensar Que si se nota perfecto me merezco un lugar Tengo que aceptar, para esto nací Mi plan es triunfar, iba a ser así Aunque me fue mal, nunca me rendí Hoy voy al lugar que les prometí Siempre encontrarás muros, espinas en el camino Pero no me desánimo, al contrario vuelvo mejor Tengo que aceptar, para esto nací Mi plan es triunfar, iba a ser así Aunque me fue mal, nunca me rendí Hoy voy al lugar que les prometí Siempre encontrarás muros, espinas en el camino Pero no me desánimo, al contrario vuelvo mejor Quiero lo que nadie quiere, aunque me cueste Escriba lo que vive, no solo se lo invente ¿A dónde se fue ese rap consciente? Que quiso cambiar el mundo, vieron lo barato vende Menos armas y más canciones de contenido Quiero gloria pa' los míos Sin descansar, quiero mi sueño cumplido Solo voltear atrás para ver el recorrido Aunque le suela seguir en la duela Estuviera orgullosa mi abuela De ver a su nieto brillando de esta manera Lleno el corazón pero vacía la cartera ¿Y qué? Yo viviré hasta que mi esperanza muera Se la comerán entera los que nada de mí esperan Música sincera, filosofía de guerra El que lanza la piedra es el primero que se enterró Para esto nací, mi plan es triunfar Y va a ser así Aunque me fue mal, nunca me rendí Hoy voy al lugar que les prometí Siempre encontrarás muros, espinas en el camino Pero no me desánimo, al contrario vuelvo mejor Tengo que aceptar, para esto nací Mi plan es triunfar, iba a ser así Aunque me fue mal, nunca me rendí Hoy voy al lugar que les prometí Siempre encontrarás muros, espinas en el camino Pero no me desánimo, al contrario vuelvo mejor No me desánimo, al contrario vuelvo mejor Pase tiempo juzgando molesto Se adapto a una idea, bien lo manifiesto No juego en su liga, soy espectador Viéndolos de lejos, descifro su error Digno en la batalla, con cero pantalias Se suervan mi peso, me sobramos rayas Ninguno que aporte se presta en su burla Soy como un enflando, el bateo con la zurda No pienso de menos razón o de más Analizo todo, entiendo desconfiar No soy de las que vende, trato de aprender Por ende sucede, me expando como un germen Puso la forma difícil para llegar a la meta Y entiendo que no es mi culpa como mi letra interpreta Si hablamos de contenido, solo un libro de dibujos Y retroceder el tiempo seguro me traen de brujo Lo caigo en palabras, lo checo en silencio Lo que diferencia el prudente del necio Ahora en que lo cambie, guárdense el sermón Yo sé como vivo, yo sé lo que soy Si me ven caer seguro piensan que no volveré Mas sigo rapeando como si fuera mi primer vez No me cataloguen si no saben ni cuando empecé Mejor sigan atentos que siempre mejoraré Si me ven caer seguro piensan que no volveré Mas sigo rapeando como si fuera mi primer vez No me cataloguen si no saben ni cuando empecé Mejor sigan atentos que siempre mejoraré Otro verso clavado al completo Calcula mis líneas y un peso completo Me importa una mierda tener tu respeto Lo hago por mi, el éxito es un pretexto Le suele verme haciendo lo que quise Nadie creyó, solo yo alguna vez lo predije El más callado del barrio está dispuesto a sacarla del estadio No sé ni ser el rapero del momento Ser el rapero que perdura en el tiempo Esperan a que falle en todos mis intentos Pero nadie sabe mi siguiente movimiento No es cuestión de suerte, es cuestión de esfuerzo wey Pudiendo ser un dios porque sería un rey Tenemos el juego en las manos pero no jugamos La vida será justa tarde o temprano Por hoy no se duerme sin embargo Veo el sueño más cercano Quieren rap, aquí estamos atentos Les aclamo que nada de esto es en vano Si me ven caer seguro piensan que no volveré Mas sigo rapeando como si fuera mi primer vez No me cataloguen si no saben ni cuando empecé Mejor sigan atentos que siempre mejoraré Si me ven caer seguro piensan que no volveré Mas sigo rapeando como si fuera mi primer vez No me cataloguen si no saben ni cuando empecé Mejor sigan atentos que siempre mejoraré No me cataloguen si no saben ni cuando enpecé No me cataloguen si no saben ni cuando enpecé Tan inalcanzable te siento desde aquí abajo Sé que soy solo un idiota pero no puedo evitarlo Mi corazón late tanto, nena vas a reventarlo Simplemente lo eres todo, simplemente no soy tanto Trato que me veas y solo ves tu teléfono Te mando mensajitos para que me leas pero no Te escribo poemas, tu inspiración es extrema Si estoy junto a mis colegas tú siempre serás mi tema Llévame al espacio, ver de cerca las estrellas Bailemos despacio encima del planeta tierra Me la paso soñando, siempre sueño que me sueñas Tus ojos me mantienen dentro de una lucha interna Por no ser lo suficiente, por no ser interesante Porque no puedo tenerte enfrente sin arruinar el instante Te llevo con cariño donde vaya Y aunque trato de esconderlo el sentimiento no se calla Quiero que quieras estar aquí conmigo Que desaparezcan todos, no importa si no hay testigos Si estás todo parece irrelevante Y si no estás lista estoy seguro de esperarte Eres la morra que soñaba y más Mi sol de noche brilla si guías mi caminar Quiereme hoy te juro que no te arrepentirás Por ti lo haría todo sabes que soy muy capaz Eres la morra que soñaba y más Mi sol de noche brilla si guías mi caminar Quiereme hoy te juro que no te arrepentirás Por ti lo haría todo sabes que soy muy capaz Cuantos pendejos te prometieron amarte Y al final solo dejaron a tu corazón en partes Yo no prometo nada, lo haré sin avisarte Te regalo mis semanas, mis días, incluso el martes Tal vez tengo más defectos que virtudes y lo acepto Tal vez no sea romántico pero al menos lo intento Puedes bailar mientras yo rapeo lento Deja ese pasado atrás para disfrutar el momento Hablar de ti es un placer, quiero verte triunfar mujer Verte cumpliendo tus sueños no te dejaré caer Vámonos pronto a navegar lejos de esta realidad Eres mi vida completa no solo eres mi mitad Tú tan brillante, yo tan simple, tú importante, yo invisible Totalmente incompatible, espero el amor es libre Todo lo bonito siempre será sobre ti Quizás no eres perfecta pero para mí sí Eres la morra que soñaba y más Mi sol de noche brilla si guías mi caminar Quiereme hoy te juro que no te arrepentirás Por ti lo haría todo sabes que soy muy capaz Eres la morra que soñaba y más Mi sol de noche brilla si guías mi caminar Quiereme hoy te juro que no te arrepentirás Por ti lo haría todo sabes que soy muy capaz Eres la morra que soñaba y más Mi sol de noche brilla si guías mi caminar Quiereme hoy te juro que no te arrepentirás Por ti lo haría todo sabes que soy muy capaz Quiereme hoy, quiereme hoy Quiereme hoy, quiereme hoy, quiereme hoy La mentalidad humana tristemente está en descenso Prefieren canción bailada que profundidad en verso Las redes sociales matan si las utilizas mal Información manipulada, otro tipo de funeral Y que más da, si dan traición a quien traiciona Pedir perdones de locos, nadie te humilde a reaccionar Somos piezas de una tabla de ajedrez para alguien más Que sacrificará a su reina con tal de manipular Presas del karma, la envidia, el odio y esas bajezas Da igual el rompecabezas, si falta no sobra piezas El asunto es milenario, cada vez hay más pereza Porque es más fácil pedir que buscar tú la recompensa Y me entiendes, me explico, el problema está creciendo Nadie quiere de otro autor que cuestione lo que está viendo Mientras el mundo se cae, buscan un cambio de luz Porque tragedia es el pretexto de transmitir en Facebook Busco una manera de entender todo el asunto De conseguir la calma, de quitarme este luto El humano está cayendo, es muy probable que se extinga Pero se va a olvidar mientras salga otra moda gringa Busco una manera de entender todo el asunto De conseguir la calma, de quitarme este luto El humano está cayendo, es muy probable que se extinga Pero se va a olvidar mientras salga otra moda gringa La codicia es invaluable, aquí más vale el que más tiene Según lo que ven mis ojos, tú valdrás lo que tus bienes Nadie busca estar en calma mientras hay un iPhone nuevo Pues primero es encajar, lo demás quizás será luego Desear lo del vecino es más común que un buenos días Porque si quieren que triunfen, pero en esto la ironía Es que los triunfos sean tan propios como el invierno y la nieve Que si uno tiene diez cosas, que el de al lado tenga nueve La hipocresía se queja, el humano la sobrepasa Jamás habrá el arrendatario que el que construyó la casa Porque el ébola transmite menos sangre que los diarios Otro día implica otra muerte y otro corrido en la radio El mundo tiene dos caras, una mala y una peor El único pobre animal que consiguió la evolución Una evolución que se acaba y suple la tecnología Porque hoy se juzga al que lee y se aplaude al que desvaría Busco una manera de entender todo el asunto De conseguir la calma, de quitarme este luto El humano está cayendo, es muy probable que se extinga Pero se va a olvidar mientras salgo otra moda gringa Challenge, Challenge, Challenge I've been called out by everybody For the ALS Ice Bucket Challenge I am the one, don't wait, your son Don't need a gun to give respect up on this Run Run Yo, en un tren de pasajeros espera un señor cualquiera Va a conocer a su nieta y hace tanto que lo espera Por el otro lado un joven va en busca de su pareja Para enseñarle un boleto de viaje, que gran sorpresa El punto de cada historia es que todos somos visita En lugares con personas y en la inspiración artista Quizá y todo se acabe y nos marchemos a un lugar Donde te esperan los caídos para volverte a abrazar Entiende la moraleja, todos vamos de pasada No hay que vivir con rencor ni con el alma envenenada Un consejo que me dieron y que todavía no sigo Porque siempre fui aferrado y no entendía los motivos Hay que vivir despacio y disfrutar cada momento Porque al final la experiencia es lo que queda de amuleto La realidad es cruel y se desgasta fácilmente Por eso no busques guerra, busca paz y serás fuerte Dale amor a los tuyos y te sentirás completo Cuando todo se acabe y solo quedan los momentos La vida no es tan larga, es una estrella fugaz Y lo que pagas serás tú cuando se llegue tu final De visita, como nosotros en el planeta De visita, como el dolor y sus consecuencias De visita, como la vez que iniciaste un viaje Y volviste a tu casa con mucho más equipaje De visita, como nosotros en el planeta De visita, como el dolor y sus consecuencias De visita, como la vez que iniciaste un viaje Y volviste a tu casa con mucho más equipaje Unos vienen, otros van, pocos se quedan contigo Aunque sé que duele tanto todos tienen un motivo El tiempo lo cura todo pero también lo marchita Lo dijeron los abuelos que solo en un hospital tuvieron una visita Seremos fotografías, historias y frases dichas Momentos desagradables y personas agradables sacándote una sonrisa Estarás bien feliz también si eres el quien que por ti elija Yo cargo en mi maleta miradas, palabras que me hagan volver si me caigo hacia la nada Mientras esta ciudad duerme me visitan los recuerdos Aunque tu pasado duele también hubo ratos buenos Soy un turista en este mapa sin pistas Fueta por la nostalgia y por amor un altruista Si, si, ya que vives sale un significado a existir No dejes que la gente te siembre miedo, lo valiente vive en ti No sé cuánto nos queda de tiempo sobre esta esfera Pero estoy seguro que haré lo que quiera mientras pueda Y a donde quiera que vaya, dejo un pedazo del corazón Por si algún día pierdo esta batalla De visita Como nosotros en el planeta De visita Como el dolor y sus consecuencias De visita Como la vez que iniciaste un viaje Y volviste a tu casa con mucho más equipaje De visita Como nosotros en el planeta De visita Como la vez que iniciaste un viaje Y volviste a tu casa con mucho más equipaje De visita Como nosotros en el planeta De visita Como la vez que iniciaste un viaje Y volviste a tu casa con mucho más equipaje De visita Como la vez que iniciaste un viaje Y volviste a tu casa con mucho más equipaje Y volviste a tu casa con mucho más equipaje